¿Sabes lo que hice hoy? Ayudé a una beba a nacer. Una beba hermosa, hermosa. Y la mamá le puso mi nombre. ¿No te parece que es una cosa única? Yo nunca había sentido algo así. No nos podemos ver más. Te juro que no se va a volver a repetir. Así me gusta que te portes bien. A mí me gustaría que te portaras... y que conmigo fueras un poco más dulce. Ni lo soy, Lidia. No lo suficiente. Yo necesito más. Por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. Tengo que cumplir con un deber de hombre. Vos los cambiaste, ¿no? Bueno, Dora, y los cambiaste... ¿Qué es lo que estoy diciendo? Los dólares son falsos. ¡Estás llamando mentirosos, nene! ¿Hay algún problema, jefe? Es que si yo no me acuerdo de las cosas, yo no sé cómo voy a vivir. Porque lo que me pasa es que yo me olvido de las cosas. Y cuando las recuerdo, no sé si pasaron antes o pasaron después. Me voy a ocupar de ti. Y estoy muy perdida. Me voy a ocupar de ti. No te preocupes, en serio. Tengo miedo. No, tranquila. Tengo miedo. Me sorprendió tu llamado. Viene lo antes que pude. ¿Pasa algo? Perdóname que te hice venir hasta pronto. ¿Querés ir a tomar algo? No. No, no, no. Solo necesito hacerte una pregunta. Y no quería hacértela por teléfono. Está bien, te escucho. Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Federico Salinas. Veo que Dardo quiere agasajar a su nueva mujer. ¿De verdad querés saber? Sí. Sí, claro. Yo te voy a decir lo que sea. Pero te pido por favor no te enojes conmigo. Viste lo que sucede con los mensajeros. No, no te preocupes. No te preocupes. Decime. Hay un dato. El dato dice que tu novio es un falsificador. ¿Qué? Estafa a gente con dinero falso. Gracias por el café, ¿eh? Me estaba muriendo de sueño. Es que estás muy tranchador últimamente. Ya sé, ya sé, ya sé que no tengo que meter. Eso quiere decir que lo de tu novia va en serio. Bueno, o me equivoco. ¿Por qué tenemos que hablar de eso ahora? Bueno, no sé, no quiero que vivas ese amor con culpa. No te hace bien. Mira, no es que quiera presionarte. Pero, abrite, contame. No sé a dónde querés llegar, mamá. Es que yo quisiera conocer a esa mujer que te llenó el corazón y que te tiene tan enamorado. Papá, ¿tenés otra mujer? Bueno, muchas gracias y suerte, ¿eh? Hola, Belardo. Romina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Hace tanto tiempo que no te veo. Después de tu padre. Lo siento mucho. Todos queríamos mucho a tu papá, ¿sabés? Sí, lo sé. Gracias. Bueno, pero contame qué te trae por acá. Ya sé. ¿Querés jugar los numeritos para tentar la suerte? No, no, ¿sabés que no juego? No, es por algo un poco particular. Necesito pedirte un favor. Sí, decimos. Quiero saber si este billete es... Bueno, digo, si no es falso. Mirá, en principio parece bueno, pero dejame que lo ponga en la máquina, ¿verdad? Sí, claro. Romina, este billete es falso. Este, si no lo ponga en la máquina, pasa. Está muy bien hecho. Esto lo hizo un profesional. Gracias. ¿Se ve que está muy contento o me parece a mí? No, no, no. Te parece muy bien. Estoy muy contento y vamos a brindar. Seguro es por lo de la hermana de Roxana, ¿no? Sí, señor. Mordió el anzuelo. La está haciendo bien, jefecito, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo reacciona. Mi viejo me felicitó por lo de Lidia. Estoy ganando su confianza, así que las cosas están saliendo mucho mejor. Qué bien que la haces. Y vamos por más, ¿eh? Vamos por mucho más. ¿Qué haces, nene, acá? Sultá, ¿qué agarras, loco? Sí, sí. Tené cuidado. Ese señor, así como lo ve, no sabés lo que es capaz de hacer. Pedile disculpas. ¿Quién sos, Federico? ¿Quién sos? Porque necesito que ella sepa la verdad. Porque necesito que ella sepa quién soy verdaderamente. Porque sé que en este momento está sufriendo y es por mi culpa. Yo en este momento, Tobías, en este momento saldría corriendo porque necesito verla. Señor, por favor. Ya lo sé. Lorena. Usted tiene que entender que ella hizo mucho por su madre, por usted. Yo creo que eso es lo correcto. Lo correcto me está asfixiando, Tobías. Necesito verla. No, señor, escúcheme. Escúcheme. Pensemos un poquito, por favor. Un poco de reflexión. Por favor, señor. La cabeza y el corazón frío. Por favor. ¿Qué crees? Vine porque con el asunto de los dólares falsos hablé de más y necesito un préstamo. Pero yo no te puedo prestar plata. ¿Cómo me la vas a devolver? Pero la culpa no fue solo mía, Toni. A ver si no se entiende. Porque me parece que no me entendés a mí. Y eso no me gusta. Vos te quisiste cortar solo. No, no. Yo no te quise pasar, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿No te querés cortar solo con lo del secuestro? ¿Crees que te pase lo mismo que le pasó a tu amigo Hugo? Pibes, plata no hay. Te dije que no hice a tiempo. Roby se va. Gracias. No, ya. Gracias, gracias. Porque, de verdad, esta relación que es histórica, que es de la vida, que siempre me contuviste, siempre... Yo necesito que me sigas ayudando. Sí, señor, por supuesto. Que me sigas frenando porque no puedo confundirla, Romina. Exacto. Necesito que me orientes, necesito que... Tranquilo. Todo se va a resolver. Pero en este momento, Lorena lo necesita. Martín. 3. X 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 3. 6. 3. 6. ¿Federico? Sí, Federico. Busco a Federico Salinas. No, no está. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Quiero que me devuelva toda la plata. ¿Qué? Que quiero mi plata. Federico Salinas es un estafador. Me dejó en la calle. Hola, Martín. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Yo me estaba luchando. Vos entraste, me besás, me querés hacer el amor. Y yo me ilusiono que todo va a volver a ser como antes, pero no es como antes. ¿Te sientes bien, Ló? Por favor, te pido, por favor. ¿Te sientes? Yo no puedo mirarte y decirte que no te quiero más, que no te deseo más, porque yo siento lo que sentía. Tranquilízate, por favor. Tranquilízate, de verdad. Tranquilízate. En serio. Andate. Ló, por favor. Andate. No te puedo ver así. Tienes que cumplir con lo que dijiste, Martín. Tienes que cumplir con lo que dijiste. Andate. No, no te puedo dejar así, de verdad. Sola, andate. Andate. Así que tenés otra mujer, una nueva mujer. Bueno, contame. Esas son cosas mías, Eva. Bueno, está bien. Pero es tu vida. A mí me interesa saber qué hacés de tu vida. ¿No querés saber si yo me siento culposo? Si me quedé pegado al recuerdo de tu madre durante toda la vida. No, papá. Quiero que me cuentes. Quiero saber quién es esa mujer. No, vos querés que no sea un culposo, que sea un torturado, que sea un infeliz. Pero yo voy a ser feliz igual, Eva. Sí, está bien. Bueno, entonces no me jodas la vida. Por favor, te lo pido. No me jodas la vida. No, no puede ser lo que me dices. Sí. Créalo. Federico Salinas es un estafador. Estafó a toda la ciudad. Y después se fugó. Me costó rastrearlo, pero lo encontré. Se va cambiando el nombre, se hace pasar por mendigo. ¿Usted está seguro de lo que dice? Sí, segurísimo. ¿Y qué más sabe sobre Federico? Tengo tres hijos y me dejo en la calle sin nada. Partí mi casa, no tengo dinero, no sé cómo voy a vivir. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe? Sí. Si sé lo que es, claro que sé lo que es. Cuídese. Yo sé lo que le digo. Usted parece una buena persona, pero a él no le importa. La va a traicionar. Si es que ya no lo hizo. ¿Entonces se mete en mi ducha? Sí, se mete. Comienza, obviamente, a provocarme, a incitarme para hacer... ¿Usted estaba en la ducha y le se metió? Sí. Te estoy diciendo que estaba duchándome, Tobías. Sí, sí. ¿Y qué más? Se mete y comienza a incitarme, a provocarme para hacer... A besarlo, digamos. Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más que Tobías? Es que... Ah, no, no. No voy a entrar en detalle, Tobías. No, disculpeme. No, no, no. Porque no sucedió nada, Tobías. Porque... Ah, no pasó. Comenzó los gritos a decir que... Era ella que se estaba duchando que yo entré a molestarla. ¿Cómo? No puedo entender. Todavía no me entra en la cabeza. No puedo entender cómo de un momento a otro puede perder la noción de su realidad. Claro. De lo que se está viviendo. No entiendo. Es una especie de amnesia temporal. Es algo terrible, señor. Y no, no, no permite que le ayude, no permite que la colabore con ella, no permite que la acompañe, no lo permite. Bueno, bueno, tengamos paciencia. Todos la vamos a ayudar. Pero mi culpa, mi culpa a todos. No, no, no se culpe. No, señor, no se culpe. Yo creo que hay que esperar y todo va a estar bien. No se culpe, señor. Voy a ver a mi madre. Sí, sí, señor. ¿Cómo va, jefe? Bien, ¿vos cómo vas? ¿Qué novedad es? Bien, picó. Entró como un cambio. ¿Sí? ¿Le dijiste todo como te dije? ¿Que perdiste todo? ¿Que quedaste con los pibes en la calle? ¿Hiciste todo eso? Todo, todo, todo. Quedó muy mal la vida. Muy bien. Me parece muy bien. Un segundo. ¿Hola? Sí, Romina. Bueno, yo los dejo solos. Permiso. ¿Me avisó al médico que venga? Sí, claro, sí. Permiso. Gracias. ¿Qué? No, que qué cara, digo. La de siempre. ¿A vos te pasa algo? No, estoy bien. Mamá. Decime qué te pasa. ¿Qué te pasó? Contame. ¿Puedo sacar un brazo? A ver. Y el otro también. Fuerte, fuerte. Fuerte, así, así, así. ¿Mi única preocupación? Sí. ¿Qué? ¿Mi única preocupación? Sí. Es usted. ¿Cómo me ves? ¿Ves? No, quiero decir por dentro. Por dentro. Tranquila. A ver, un cuchillito. Ay, esas manitos. Esas manitos. Esas manitos me podrían hacer algunos masajes. Que hace mucho que no. A ver, unos masajes para mamá. A ver, ahí. Así. Así. No, no sé muy bien por dónde empezar. No sé muy bien qué estoy haciendo acá y te pido disculpas por haberte llamado y... La verdad es que lo que me pasa no tengo otra persona con quien hablarlo. No, no tenés que disculparte. Al contrario, yo me siento halagado porque confías en mí, es eso. Yo no puedo creer lo que me está haciendo Federico. Te juro que no lo puedo creer. Con todo lo que yo ya pasé. Con todo lo que yo ya sufrí. Sí, te entiendo. Yo también me creí en la calle. ¿Vos? Sí. Sí. Pero pude cambiar mi vida. Pude torcer el brazo del destino que me había tocado. Oíme. Sé lo que es tener hambre. ¿Sabés lo que me pasa? Yo creo que no puedo tolerar estar con una persona que hace lo que hace él. Por más que lo amen, ¿me entendés? Está bien. Pero ahora me tenés a mí. Sí, pero yo quiero hablar con él y no lo encuentro por ningún lado. Por ahora estoy yo. Podés contar conmigo para lo que quieras. Ahora déjame hacer de mamá un poquito y contame qué te pasa. Vamos. Y estoy viviendo una etapa difícil, mamá. Y contame. ¿No confías en mí, acaso? Claro que sí. Entonces. Lorena. ¿Qué le pasa a Lorena? Que está enferma. ¿Cómo que está enferma? Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Por mí? No, no. ¿Culpa? No, mamá, no. Aparentemente puede ser por los estudios que después de ese golpe que tuvo, este... Pierde por momentos un poco... No recuerda cosas. No, mamá, no. Es eso, es eso, este... No te preocupes. ¿Cómo me...? Sí, entonces sí es mi culpa. No, mamá, no es tu culpa. Es mi culpa por haberla abandonado, por haberla dejado. No es tu culpa. No, no, no. No tenés que abandonarla ahora. Vos no tenés que dejarla. Ahora vos debés... Por mi vida te lo pido, hijo. No la abandones ahora. Yo no sigo más con esto. Martín me pidió que venga el médico. ¿Y qué problema hay? El problema es que el tipo no se va a jugar. Basta. Yo te ayudé con lo de Lidia. Favor, con favor se paga. Esto está yendo demasiado lejos. El tipo no va a querer venir porque no se va a querer comer un juicio. ¿Qué pasa, Julio? ¿No necesitas más la plata? Porque yo te estoy pagando muy bien. La necesito. Pero el médico no va a querer saber nada. Entonces, hace que venga. No me importa cómo. Ofrecerle plata, arreglatelas. Hace que venga y que no hable. ¿Estamos? Hola, mi amor. Hola. Marqué una casita, ¿eh? Que tiene jardín. Pero después me quedé pensando que no. Porque primero tenemos que elegir el barrio juntos y después buscar casita esa. Olvídate de todo. ¿Qué decís? Olvídate de la casa y de tu maletarita. ¿Cómo? ¡No tengo plata! Pero no lo hicimos para... ¡No importa lo que te dije! ¿No escuchás? ¡No tengo plata! Roby, yo renuncié a mi trabajo. ¿Renunciaste? Bueno, no te pedí disculpas. Pero a mí no me jodas más. Dejá que lo hago yo. No, no, no. Yo lo hago. Uy, qué carita que tenés. Estoy bien. No me pasa nada. ¿Y tu enamorado? No quiero hablar de él. Qué raro. Vos siempre querés hablar de Federico. Sí, pero ahora no quiero hablar de él. ¿Qué pasó? ¿Algo? No, no pasa nada. Y no es asunto suyo, Celia. Bueno, está bien. Pero si necesitás contarme algo, vos sabés que podés confiar en mí. No quiero contarle nada. Y basta. Bueno, Romina, por favor. Yo solo quería saber cómo estás. Estoy bien, Celia. Estoy bien. Puedo entender que no todo el tiempo tengo ganas de contarle todo. Que no puede meterse todo el tiempo en la vida de los demás. Permiso. Ah. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor Peirano. Martín Rivera. A servirle. Siéntese, por favor. Julio Azules, ¿puede ser? Gracias. Sí. Sí, cómo no. Sí. Bueno, señor Rivera, usted irá. Quiero saber exactamente qué es lo que tiene Lorena. Bueno, es un cuadro complicado. Porque si bien Lorena lo que padece es un tipo de amnesia temporal, vamos a someterla a un tratamiento. ¿Y qué es lo peor que le puede ocurrir? Bueno, no habría que pensar en eso. Tenemos que ver cómo evoluciona, porque en general la recuperación es lenta en estos casos. Entonces tenemos que ver ahora que esta amnesia no se prolongue en el tiempo porque puede llegar a durar días enteros. Ahora, siendo así como usted dice, creo que deberíamos hacer una interconsulta. ¿Qué quiere decir? ¿Usted me está preguntando a mí qué quiero decir? No me parece serio. Hablar con otro médico. ¿Puede ser? Ay, Tobías, le tengo que agradecer tanto por ayudarme. Gracias, Tobías. De verdad. No, no tiene nada que agradecer. Patricia, para mí fue y es un placer. Un verdadero placer. ¿Sabes que la primera vez que lo veo sonreír a usted? Bueno, esperemos que no sea la única. Bueno. Eh, Patricia, yo le quería decir una cosa. Pare ahí. Porque cada vez que empieza con la introducción me manda a lavar los platos, a planchar, a lavar el baño. No, 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 nada que ver, no. Eh, a ver, yo le quiero decir que... que siento... ¿Qué es el olor? El olor que siente es porque inciencié la casa para renovar la energía de la porquería, ¿bio? No, ¿qué inciencio? No, no le estoy hablando de inciencio. Yo lo que le quiero decir Bueno, pues eso es, es el olor que siente. Yo siento... Martita. Doctor Pedrano, usted se está oponiendo o me equivoco. No, no me estoy oponiendo a lo que le estoy diciendo que esto recién empieza. No se puede hacer ahora. Martín, mi amor, yo sé que vos estás preocupado, pero es mi vida, mi salud y yo necesito saber dónde estoy parada. ¿Por qué no dejás que yo hable con el médico? Este... A sol. A solas. ¿No me parece que estoy quirostar? ¿Es un tema serio? Gracias, mi amor. Pero esto prefiero manejarlo yo. Por favor, doctor. Bueno, permiso. ¿Qué mirás? Nada. Entendé las cosas. Qué cara que tenés. Basta, Roxana, por favor, porque no estoy de humor. Ah, bueno, ¿cuándo estás nomás? Nunca estás nomás. Déjame subir los puntos. Te lo estoy pidiendo bien, Roxana, no estoy de humor. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te dice? No te dice nada. Bueno, va, ¿qué me dice? No me hagas nada. Está, está, está. Está, está. ¿Qué me haces algo así? ¿Qué te molesta? ¿Qué me haces? No me toqué. ¿Qué me haces? No me toqué. 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 Que se vaya a ver con su noviecito y no moleste más. Está todo bien. Me encanta que hayas vuelto, Martita. Anda a cambiarte. Bueno, gracias. Ya sé. Gracias. Qué divina, ¿no? Martita. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Encima el timbre. Pasa que yo hago eso y no me lo perdone, ya viene, renuncia, va, viene. No, usted. Usted la tiene conmigo. Gracias, Rosa. Ay, pase, Silvia. ¿Cómo le va? Bien, bien. Hola. Vengo a buscar a Martín. Necesito hablar con él. Esto ya excede lo que yo puedo hacer. Es un paso más. Martín está realmente preocupado. Sí, de verdad. Vos me metiste en esto. Sacame ya. Pascal, tono, porque te estamos pagando muy bien este favor. El favor era antes, porque iba a ser una cosa menor. Pido que sigas un poco más. No le estamos haciendo mal a nadie. No, 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 no. Llegó demasiado lejos. Tu novio me pidió una interconsulta con un médico. Ni loco lo hago. Está en juego mi buen nombre. Permiso. Yo te lo dije. De alguna manera lo voy a convencer. Algo se me va a ocurrir. ¿Qué te sucede? No, a mí no me sucede nada. Vine por Romina. ¿Romina? Está muy alterada, ¿no? No sé qué le pasa, está mal. Y creo que en eso tenés que ver vos. Porque pasó cuando le pregunté por Federico. Es que Federico le pidió un tiempo hasta aclararse algunas cosas. Si fuera solamente eso, ya me lo hubiera dicho. Pero no, está mal, mal. No habla. Y me trató muy mal. ¿A ti? Y nunca me trató mal. ¿Pero por qué? Por eso te estoy pidiendo como un favor. Por favor, nunca la vi tan mal. Hace algo. Tengo miedo por ella. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Vengo a ver a mi vida, ¿ok? ¿Qué pasa que no es tan apurado? Estoy con cositas. ¿Sí? Sí, negocios. ¿En qué andás? Cosas. Ya te ibas a enterar. ¿Cuándo? ¿Esta noche? Podría ser. Yo te aviso. Te llamo. ¿Ok? No, no. Ese yo te llamo ya lo conozco. Me tenés muy abandonada. ¿En serio? Sí. Hay que tener paciencia, por favor. Mucha paciencia. Tengo paciencia, Tony. Hay cosas mucho más lindas. Estoy muy contento con tu progreso, ¿eh? Bueno, me alegro. Te vi muy bien desenvolviéndote en el asunto de secuestro. Se ve que tenés una relación muy fluida con el barrio. Voy aprendiendo. Bueno, ahora solo quiero concentrarme en la construcción del barrio para el gobernador. Yo ya estuve revisando los presupuestos. ¿Ah, qué? Las coimas. Lo único que me preocupa es Martín dando vueltas por acá. No me gusta eso. Bueno, nosotros lo involucramos. Bueno, mire esto. Obviamente los cambiaste. Bueno, chicos, si terminaron a lavarse las manos. Bien, ¿eh? Con jabón. Creo que deberíamos hablar. ¿No era que te ibas por un tiempo? Me traje cortadito como a usted le gusta con el cafecito suave. ¿Eh? ¿Qué pasa, preciosa? ¿Seguís de mal humor? Sí. Por lo que dijiste. No fue tan terrible lo que dije. No, si yo inventé que te enojaste. Claro. Ahora yo inventé todas esas cosas feas que dijiste que, por ejemplo, que yo te jodo la vida. Son cosas que se dicen calientes. A mí me parece que estás un poco sensible, un poco irritable. Puede ser, pero yo lo único que hice fue preguntar por tu vida, ¿sabés? ¿No es que a vos te enoja cuando yo pregunto por la tuya? Sí, porque me perseguís. Porque me espiás, porque estás atrás. Yo no hago eso. Yo lo único que hice fue, no sé, preocuparme por vos. Interesarme por tu vida, ¿viste? Por lo que te pasa. A mí me parece que es la reacción de una chiquilina malcriada. Que está celosa de su padre. Mirá, ni chiquilina, ni malcriada, ni celosa, papá. Estoy harta de tus manejos. Pero harta, ¿eh? Yo sé que está mal. Pero me hizo un tiempito para venir. Basta de dar vueltas. Quiero que me digas la verdad. Quiero escucharla de tu boca. Para mí no existe la magia con mentiras. Así que habla, Federico. Te escucho. Pero, sí, no tardes, ¿eh? Gracias. ¿Qué, qué? ¿Por qué me miras ahí? ¿Qué pasa? No, no, no. Tengo una sensación de que hoy a la mañana temprano usted me quería decir algo y justo lo interrumpí. Hoy a la mañana temprano nada más. Siempre me interrumpe, Patricia. Nunca puedo hablar con usted. Bueno, está bien, Tobias. A ver, dígame qué es lo que quería decirme. Sí, justamente. Sí. Mira, Pat... Eh, perdón, Patricia. Yo le quería... ¡Uy, Martita! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Martita? ¿Se siente mal? No, no, no. ¿Estás llorando? ¿Pero qué? ¿Qué pregunta? ¿Cómo que se siente mal? Mira cómo está. Sí, pobrecita. No, que a veces uno tiene ideas, ¿no? Ideas y deja volar, volar las ideas. No sé para qué. No sé para qué. Martita, si es por lo de Tobias, yo ya te dije que patee para el otro lado. Eh, no, no hable por lo bajo, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Ah, bueno, nada, nada. Le estaba preguntando que qué son las ideas que tenía en la cabeza, que no se podía sacar. Ideas de mi novio. Ah, ¿tenés novio? Eso me hace soñar, me hace soñar con cosas que después no se cumplen ninguna. ¿Qué sueños, Martita? Otro día lo cuento, Tobias. Pero... Ay, pobre. No, pero yo la entiendo, Martita, ¿no? Porque ella no es la única que tiene sueños que no se pueden realizar. Permiso. Se me deprimieron todos. ¿Por qué me tratás así? No sé cómo tratarte porque no te conozco. Al menos que me aclare las cosas. Parece ser que en tu vida hay tanta mentira que la verdad no existe. Hay una mujer que salvó a mi madre y ella ahora está... No quiero que me inventes más historias. Está mal, está mal en serio. ¡Basta! Pensé que por lo menos ibas a tener la mínima decencia de decirme algo honesto. No sé quién sos. Pero por lo menos ahora sé lo que haces. ¿De qué hablas? Quiero que me dejes en paz. No quiero verte nunca más. Y no te denuncio porque siento que si lo hago se me parte el corazón. Pero es lo que debería ser. ¿Quién te dijo? Martín. Ay, este Martín. Yo no quería que te dijera nada. No quiero que te preocupes. Él está muy preocupado. Y eso... Eso de verdad me puso feliz porque yo quiero que vuelvan a estar juntos. Es muy tierno eso que me decís. Pero es que yo te estoy muy agradecida por lo que hiciste por mí. De verdad, te lo agradezco de corazón. Y ahora me doy cuenta de que sos una digna mujer para mi hijo. Y me preocupa que ahora estés así. ¿Que esté cómo? Enferma. ¿Quién te dijo? Martín. Ay, este Martín. Yo le dije que no te dijera nada. No quiero que te preocupes, Lidia. No, no. Vos no te preocupes. Ya hablamos de esto, ¿no? ¿Ya hablamos de esto? Sí. 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 Ay, perdóname, Lidia. No sé qué me pasa. No, por favor. No, querida. No, querida. No, no, no. Yo te voy a ayudar. Anita, acá en esta casa todos te vamos a ayudar. ¿Eh? Eva, yo te puedo hacer una preguntita si no te enojas. Quiero preguntarte una cosita. Sí, pregunta. ¿Se puede saber por qué tenés esa carita tan triste últimamente? ¿Por qué no aguanto más? Y no se da cuenta. No para, no para, no para, no para. ¿Qué? ¿En tu viejo? Sí, sí, no para. Y ahora para colmo me cambia las cosas. Ahora parece que soy yo la que lo persigue a él. Y no es así. Eso ya lo sé. ¿Sabés una cosa? No sé hacia dónde estoy yendo. No sé cuál es la vida que quiero vivir. Pero esta no la quiero. Vivo encerrada, vivo esparseída, con mi papá pegado en la nuca. Yo tengo sueños. Y yo los quiero realizar, pero ni siquiera sé cómo hacerlo. Y eso duele. Lo que yo sé... Es que vos no te merecés lo que estás pasando en este momento. Eso es lo que sé. Seguro. Pero no sé cómo cambiarlo. Y no entiendo, no entiendo qué le pasa conmigo. Te estoy pidiendo, por favor, que averigües qué le sucede a Romina. Porque me habló como si no me estuviese hablando a mí, ¿me entiendes? Claro, es que no le hablaba a usted, le hablaba a Federico. De eso te estoy hablando, Tobía. Presta un poco más la atención. Por supuesto que le hablaba a Federico, claro. Entiendo. ¿Sabes lo que me dijo? No. Que me tenía que denunciar. ¿Cómo denunciar? Por eso quiero creer que ella realmente descubrió que yo no soy... No, no, no. Quiero, no quiero... Dejelo por mi cuenta. Quiero este... Yo lo voy a mi cuarto. Ya vuelvo, señor. Tobía, gracias. Martín, hijo. ¿Cómo estás? Tío, ¿cómo estás? A mí, con la empresa. Ah, hablando de eso, te quería hacer un comentario con respecto a la empresa. De la oficina. Te pido mil disculpas porque te molesté por el tema del lugar. No, 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 no lo he ocupado todavía. No se trata de eso, no se trata de eso. Además, ya lo sabés. Para mí ese no es tu lugar. Vos estás para otras cosas, para algo mucho más grande. ¿Cómo qué, cómo qué? ¿Un lugar es otro? No, no, no sé dónde estoy hoy, tío. Así que, de verdad, no. Perdóname, sí. Vos estás con mil problemas y yo hablando... ¿Cómo está Lorena? Hablé con el médico. Ajá. Yo digo, Dios mío, qué terrible esto de la competencia de los profesionales, porque le pedí una interconsulta y les molestó. Ah. ¿Entiendes? O sea, es como que... Bueno, a mí no me genera confianza. Te propongo algo. Entonces... Te propongo algo. ¿Por qué no me encargo yo de esto? Yo... Todo se va a mejorar, Lorena. Prométeme que te vas a quedar tranquila. Yo se lo dije a Martín. Sí. Perdón. Martín está preocupado. ¿Ves? De hecho, ¿qué pasó con el médico? Nada. El médico es muy bueno. En realidad es el que me mantiene bastante bien. Sí. Permiso. Lidia. Sí. Es momento de tomar la pastilla. Estoy harta con la pastilla. Lidia, por favor, tenés que tomarla para que te haga bien. No quiero escuchar más esa frase, por favor. Vos quedate tranquila. Yo después te vengo a ver. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa, Víctor? Que no entiendo. ¿Qué no entendés? Que si realmente querés recuperar a Martín porque lo alejás, él quiere tu mejoría, está preocupado por vos. Me extraña que no me entiendas, Víctor. En algo nos parecemos nosotros dos. ¿Vos sos de los que se conforman con las migas o te gusta comerte todo el pan? ¿Qué querés decir? Ay, Víctor. Yo no quiero retener a Martín por mi problema de salud. Yo quiero que Martín vuelva a enamorarse de mí. Roxy, deja de armar guardo como tenía. Ay, ¿qué pasa? ¿Ahora la defendés después de todo lo que te hizo? No, no es eso. Pero quiero que haya quilomba acá en la casa. Yo voy. Vengo a hablar con tu hermano. ¿Con cuál de las dos? Ay, nene. No te vas a ir a hacer eso, ¿sabes? No, no. Hola. ¿Cómo va? ¿Querías verme? Sí, quiero verte. Yo también te extraño. Siéntate un ratito. Tengo un par de cositas que decirte nada más. Siéntate. Ay, qué preocupado. ¿Qué es tan preparada? Quiero pasar esta noche con vos. Esta noche no puedo. Tengo que trabajar. Bueno. Está bien. Vóyme, presta atención a lo que te voy a decir. Bueno. Sí, te escucho. A partir de ahora, se suena más. ¿Por qué? Porque se me canta. La protección la vas a seguir teniendo. Y eso sigue en pie. Pero te abocás solamente a dardo. ¿Es una orden? No. Tomalo como quieras. Pero cumplilo. Está bien. ¿Eso es todo? Por ahora sí. Chao. Hola. Hola. Te habla XX. ¿Cómo va? Disculpame, pero hoy no voy a poder atenderte. Hola. Tenemos que hablar. Creí que había sido claro, ¿no? Pero me parece que yo no. Sentate. Necesito que me traigas un documento firmado por tres especialistas, donde conste que yo tengo una enfermedad grave. No puedo hacer eso demasiado. Yo que vos lo haría. ¿No entendés? No me puedo comprometer más. Es que ya estás comprometido. Y acá tengo las pruebas. Estos estudios que vos me hiciste dicen que yo tengo una enfermedad grave que no tengo. Yo fui engañada. Y te puedo denunciar por eso. No. Y si me enojo mucho, te puedo iniciar un juicio. Y vos perdés la matrícula. Ahora, yo no quiero llevar las cosas a ese extremo. Realmente, yo te quiero pagar bien. ¿Qué haces, Federico? Hola, Jeremías. ¿Cómo estás? Quisiera hablar a solas con Romina. ¿Podría ser? ¿Me dejás a solas? Está bien. Gracias, Jeremías. ¿Qué querés? Que... Es que en una noche inolvidable, en este mismo lugar, nos dimos el primer beso. Que no sé qué nos está pasando, de verdad, no lo sé. Pero que, desde que te conocí, eso es lo más importante y lo mejor que me ha pasado en la vida. No quiero escucharte más. Romina. Ahora tengo explicación. Romina. Para tanto misterio. Y esa explicación que tengo es terrible. No quiero sufrir más. No tengo espacio para más. Es que nunca quise lastimarte, por favor. ¡Me estafaste! Me estafaste, como me estafaste a tanta otra gente. ¡Que no sé de qué estás hablando! ¡No lo sé! Te doy la última oportunidad. Decime quién sos. O no volvés a verme nunca más. Yo quiero volar, te tengo que encontrar, y envuelta entre mis alas, buscar la libertad. Si solo supieras, alma mía, que yo soy quien te busca, quien te sueña y quien te espera en cada despertar. Te tengo que encontrar, para poderte amar, te tengo que encontrar, para poderte amar. Yo quiero volar. Decime quién sos, Federico. ¿Por qué no confías en mí, si soy este, este el que conoces, este el que amás, si conoces un poco más de mi vida, estoy seguro que vas a dejar de amarme. ¡Quiero la verdad! ¡No puedo! ¡Como sea! ¡No puedo, no puedo, porque no estamos preparados para saber la verdad! Podemos amarnos únicamente de esta manera. No puedo decirte nada más. Entonces no hay nada más que hablar. No quiero volver a verte. Quiero que te vayas de mi vida, de una vez y para siempre. Rubí. ¿Te puedo ayudar en algo? Estaba pensando en qué es lo que me tiene así, ¿no? Que qué es lo que me hace mal, qué es... Es todo lo que me rodea, es lo que tengo cerca. No, no te entiendo. Que me tengo que alejar. ¿Vos se está diciendo? Sí. Que tengo que dejar la brigada, que me tengo que alejar de todo. Te tengo que despedir, Federico Salinas. Porque la perdiste. Y la perdiste para siempre. Y la perdiste para siempre. Ah, perdón señor, pero la señorita Lorena está haciendo las valijas. Ahora. ¿Lo? Sí. Por favor, ¿a dónde vas? Me voy a París. Vos querías que hiciera una interconsulta y yo la quiero hacer en un centro de salud que conozco en París, que es muy bueno. Además, quiero tomar distancia de todo. Me parece que me va a hacer... Eh, sí. Doctor Peira, no pase. Permiso. Ah, doctor. Acá le estoy preguntando a Lorena qué es lo que está haciendo, a dónde va. Eva, lo que estás pensando es una locura. Por eso todo lo ves mal. Ves todas las cosas negras, ¿no? Pero por algo siento esto. Digo, no es casual, no es pasajero. Yo quiero que me diga la verdad. Todo lo que te está pasando ahora es por Martín, decímelo. No sé. Digamos que lo de Martín es el disparador, pero va más allá de eso. No sé. Yo estoy... Estoy tan perdida que... No, 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 Eva, Eva. Te lo pido, por favor. Déjame ayudarte. No te vayas de la brigada. Te lo suplico. Lorena no puede viajar. Sería muy nocivo para su enfermedad. Explíquese. Hice la consulta médica que usted me pidió. Y los resultados son mucho peor de lo que yo me imaginaba. Tranquila. No hay problema. Yo te entiendo. Yo también vengo de una desilusión. ¿Qué? ¿Qué desilusión? Con tu hermana. Me dejó, no salimos más. Ahora está saliendo con un tipo que le hace regalos. Yo no soy así. Por eso precisa que esté acompañada. Precisa que usted la sorprenda con algo. Si no, ella puede perder totalmente la memoria. Así que usted tiene que suspender, tiene que interrumpir ese viaje, sea como sea. Yo miro a la gente un poco más allá, ¿sabés? Por eso creo que tenemos muchas cosas en común. Sí, por lo que me decís, sí. No estés así. O dime. No podés estar llorando por una traición. Con eso no vas a poder hacer nada. Sí que puedo. Sí que puedo. Y mucho. Por lo pronto te prometo que ese Federico Salinas no lo vas a ver nunca más en tu vida. ¿Sí quiero confirmar mi reserva para el vuelo a París? ¿Lo? No vas a viajar a ningún lado. Un momento, por favor. Es una decisión tomada, Martín. Yo sé lo que es mejor para mí. ¿Lo? Sí, 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 sí. Sí, la confirmo. Para esta noche. Bueno, con... No es una buena idea. ¿Por qué? Porque no quiero tenerte lejos. Martín, vos sabés cómo son las cosas. Sí. Y si fuesen diferentes, te irías. No sé. No sé de quién hablas. Casamiento. ¿Te casarías conmigo? Yo quiero volar. Te tengo que encontrar. Y envuelta entre mis alas. Buscar la libertad. Si solo supieras, alma mía, Que yo soy quien te busca. Quien te sueña y quien te espera. En cada despertar, te tengo que encontrar. Para poderte amar. No sé de quién hablas. 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 Gracias por ver el video.